Si eres amante del off-road, la diversión y la aventura, la Suzuki Bistrom 1050DE y tú harán un gran match. Conoce la Bistrom en nuestra prueba activa. Descubre la verdadera libertad sobre dos ruedas. Prepárate para dominar cualquier terreno con estilo. Dos décadas de evolución, un legado de adrenalina. Así es como se define la Suzuki Bistrom 1050DE. Esta bestia es propulsada por un B-Twin que genera 106 caballos de potencia y 103 Nm con una cilindrada de 1037 cc. Su rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 17 le dan un carácter off-road. Además, su chasis es más resistente a los golpes gracias a sus defensas laterales y el protector de horquilla. Desde su debut en el 2002, ha desafiado los límites conquistando caminos y corazones. Su poderoso motor, su agilidad en el camino y su diseño dacariano hacen que cada viaje sea una experiencia inolvidable. Ahora, en su versión actualizada, llega con tecnología de vanguardia y un paquete de asistencia inteligente. Prepárate para explorar nuevos horizontes y descubrir la verdadera libertad sobre las dos ruedas. ¿Estás listo para el próximo capítulo de la aventura? Ahora, imagínate tener un compañero de viaje que siempre está un paso adelante, anticipándose a tus movimientos y asegurando tu seguridad en cada curva. Con la plataforma inercial IMU de 6 ejes, la Suzuki Bistrom lo hace posible. El sistema se conecta a cada componente esencial de la moto, desde el acelerador electrónico hasta los modos de motor, la tracción regulable y el ABS optimizado para curvas y mucho más. La IMU recopila datos en tiempo real sobre la inclinación, la aceleración y el movimiento de la moto, lo que permite que la Bistrom se adapte de manera inteligente a cada situación. Realmente esta moto se siente muy sólida, como es de esperarse de una marca de esta categoría, todo se siente en su lugar y este escape a Krapovic que traemos hace que suene muy bien esta moto. La Suzuki Bistrom te sorprenderá con su facilidad de manejo crecimiento, maniobrabilidad y versatilidad en un solo paquete. ¿Estás listo para conquistar nuevos horizontes? Si quieres saber todos los detalles de la Bistrom 1050TE lee nuestra prueba activa completa en la edición 244 de Revista Moto, ahí encontrarás muchos más detalles de esta increíble moto. Revista Moto, la más grande.